Bueno, y a continuación vamos a ver una enfermedad muy rara que la padecen solamente 60 hombres en el mundo. Es el síndrome de la enfermedad post-orgásmica. ¿Qué significa esto? Son hombres que tienen alergia a su propio orgasmo. Y esto les produce unas reacciones muy complejas y raras en el cuerpo. Vamos a ver de qué se trata. Este hombre se llama Tintín, tiene 36 años y desde hace más de 10 sufre una rara enfermedad conocida como síndrome de enfermedad post-orgásmica, o POIS, por sus siglas en inglés, y que se presenta exclusivamente después de mantener una relación sexual, masturbarse o tener una eyaculación espontánea. Esta condición provocó en él una profunda depresión, por lo que prefirió evitar tener cualquier actividad sexual o relaciones románticas. Por lo general, el primer día después de un orgasmo me siento terrible. Empiezo a perder como la función mental. No puedo hacer mucho, me canso, me da sueño, y puedo arreglármelas. Al día siguiente de un orgasmo soy un desastre, como si no pudiera hacer nada. No puedo pensar con claridad, no puedo hablar con nadie. Así de rara es la sintomatología del síndrome de enfermedad post-orgásmica. Pero no todos presentan las mismas señales porque cada paciente es único. Son tan pocos que solo se han registrado 60 casos en los últimos 10 años en todo el planeta. Tintín es uno de los pocos que se ha atrevido a hablar de su padecimiento. Muchos lo han bautizado como el hombre más desafortunado del mundo. Cuando tienes un orgasmo, tengo unos efectos horribles que se producen después. Hay varios síntomas que pueden ser como la fatiga, ansiedad, depresión. Puede ser irritación, todo tipo de cosas diferentes. Puedes tener temblores en el cuerpo, dolor muscular y articulaciones. Tratando de encontrar una explicación y solución al problema, Tintín consultó con médicos de diversas especialidades desde urologos, e incluso expertos en enfermedades infecciosas. Se sometió a diversos exámenes, pero todos los resultados fueron normales. Pero, ¿qué es el síndrome de enfermedad post-orgásmica? Se presenta en los hombres después de la eyaculación, dentro de media hora a siete horas después. La mayoría de los hombres en este periodo comienzan a desarrollar síntomas a menudo similares como una gripe, fatiga, secreción nasal, debilidad muscular, incluso cierta dificultad para concentrarse. Las pocas investigaciones sobre esta enfermedad sugieren que es una respuesta alérgica o autoinmune al propio esperma masculino. Lo que provoca estos síntomas tan raros después de tener un orgasmo. El problema es que se mantiene en el tiempo pudiendo transcurrir entre dos días y una semana después de haber eyaculado. Se supone que la fisiopatología, o la causa de este síndrome, tiene algo que ver con la gran liberación de histamina. Se ha estado tratando con una gran variedad de medicamentos, antihistamínicos, antidepresivos, antiinflamatorios, medicamentos para la próstata. Pero el que mejor funciona son los antihistamínicos. De hecho, mientras Tim tenía más orgasmos, se enfermaba mucho más. Esto lo tenía irritado y muy molesto durante varios días. Tal fue su repulsión hacia los orgasmos que decidió adoptar una técnica con la que controla su actividad sexual, denominado retención del orgasmo, y que practica desde hace una década con resultados bastante efectivos. Ahora estoy en el día 200 sin un orgasmo. Así que mi último orgasmo fue hace 200 días. He estado practicando la retención durante unos 10 años. He llegado al punto en que puedo tener sexo bastante feliz durante mucho tiempo sin tener un orgasmo. Los síntomas recurrentes del síndrome de enfermedad posorgásmica afectan negativamente la calidad de vida y la actividad sexual de los casos reportados, dejando secuelas mentales como la depresión, disminución de la concentración y cambios de humor. Al ser una enfermedad rara, los datos e investigaciones son muy escasos y los resultados nada alentadores para un tratamiento a largo plazo. En realidad no existe una cura conocida, una solución para el síndrome de enfermedad posorgásmica, que es un síndrome en el que se experimentan síntomas parecidos a las de una gripe, un poco después de un orgasmo. Pero, pese a que no se conocen las causas que provocan el síndrome, mucho menos la cura, los especialistas han logrado ayudar a varias personas, inyectándoles su propio semen en el torrente sanguíneo, lo que provocaría una reacción positiva en nuestro sistema inmune, que reduce en un 90% los síntomas del POIS. Esta no sería una enfermedad exclusiva de los hombres. Los estudios solo se centraron en hombres, y estoy seguro de que hay ciertas enfermedades similares relacionadas a las mujeres, pero como saben, la función sexual masculina está mucho más estudiada que la femenina. Otros especialistas creen que el síndrome de enfermedad posorgásmica se presenta exclusivamente en el sexo masculino. Es poco común en los hombres. Por desgracia, es muy pero muy rara, por lo que la probabilidad de que una mujer esté experimentando esto es casi inexistente. Es más probable que un caimante coma que una mujer sufra del síndrome. Por el momento la causa del síndrome de enfermedad posorgásmica es desconocida. Algunas investigaciones hipotetizan que el POIS es una reacción autoinmune, otras que es un desequilibrio hormonal, y otros un problema neuropsicológico debido a desbalances químicos. Ninguna de ellas parece explicar completamente la enfermedad, y mucho menos, encontrar una cura.